La palabra de Dios revelada. Misterios que se encuentran en sus palabras. Misterios que se nos han revelado a través de los siglos, pero que muchos no entendemos porque no escudriñamos nuestra escritura. ¿Quién era Jesús antes de la fundación del mundo? Jesús revela quién él era antes de venir a la tierra y cumplir así un propósito aquí en la tierra. Muchos buscan misterio. Muchos quieren saber cosa extraña. Quédate. Te vamos a revelar este misterio hoy. En este canal. Para ellos vamos a ir a Juan capítulo 17. Si estás mirando este video desde tu celular o tablet, busca en tu Biblia. Si no tienes una Biblia a mano ahora, apunta. Este es el texto a continuación. Juan 17. Allí verá un misterio revelado. Un profundo misterio revelado, mis queridos hermanos, de parte del mismo Cristo. Vamos allá, mis queridos hermanos, las palabras de Dios serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 17. Juan 17. Estas cosas habló Jesús. ¿Quién era que estaba hablando? Jesús, dice la Biblia. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le ha dado potestad, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste. Que hicieses. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve conmigo, antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran, y me lo diste. Y han guardado tu palabra. Ahora, espero que hayan notado el misterio. Seguí leyendo. Pero el misterio está en el verso 5, amados hermanos. ¿Qué dice el verso 5? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria, es aquí el misterio, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, ¿quién era Cristo? Cristo estaba lleno de gloria en el cielo. Esto significa, amados hermanos, que Cristo es Dios, encarenado. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, amados hermanos, y amados amigos que escuchan. Oye bien claro. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. Entonces, mis queridos hermanos, y como si esto fuera poco, estudié este mismo texto, en esta Biblia, y dice lo mismito, la gloria que tuve cuando estaba contigo. Contigo, la gloria que tuve, antes que los cielos y la tierra fueran creadas. La gloria que tuve, antes de crear al hombre y crear el universo. Por eso Cristo, mis queridos hermanos, hablaba y decía, los escriba fariseos y judíos no pudieron entender esto. Que él dijo, antes que Abraham, ya yo existía. Y le dieron, pero tú no llegas, ni a 40 años, como dices tú, que conociste a Abraham. Pero en Juan tenemos también, cuando empieza, que el verbo era Dios y el verbo era con Dios, y que ese verbo se hizo carne. Que más evidencias creemos de lo sobrenatural de Jesús. Que más evidencia quiere el ser humano para entender de que Jesús es Dios. Amados hermanos, la Biblia es clara y dice, la gloria que yo tenía antes de que el mundo fuese. Entonces, la gloria que yo tenía allí contigo, Padre, vuelvo para allá, para tener esa misma gloria. Alabados y a Dios, cuánto lo creen. Me regocijo, mis queridos hermanos, porque aún en pequeñas palabras, podemos encontrar la plenitud de Cristo. En pequeño estudio de sus palabras, tú puedes encontrar su grandeza. Gloria a Dios, aleluya. Y esta fue una de las oraciones que Jesús tuvo que Jesús tuvo por los discípulos, mis queridos hermanos. Esa fue una oración para cada uno de ellos, pero también para cada uno de nosotros, amados hermanos. Estábamos nosotros en esa oración. Créalo. No necesite usted que se lo diga a un pastor, créalo. Usted estaba ahí. Porque usted le pertenece a Jesús. Usted estaba en esa oración. Yo estaba en esa oración que hizo Jesús al Padre. Lo que me diste, eso es cuidado, amados padres. Porque la palabra que me diste, le he dado. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste porque tuyos son. Oiga esto. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo. Maestros están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Esto es una oración que Jesús está haciendo. A lo que me has dado, guárdalos en tu nombre. Nosotros formamos parte de esos, de lo que me has dado. Y estamos siendo guardados en su nombre. Para que sea uno así como nosotros. Aquí está otra vez el misterio. Uno como nosotros, dice él. Dice Jesús. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo. Para que tenga mi gozo cumplido en ti mismo. Por eso Jesús. Hablo eso aquí en la tierra. Para que tengamos gozo, mis queridos hermanos. ¿Viste dónde estaba el misterio? ¿Viste quién era Jesús? Antes de la fundación del mundo, Jesús estaba lleno de gloria. Y dejó toda esa gloria para venir aquí a la tierra para morir por ti y por mí. ¡Wow! ¡Cuán grande amor de Dios! Amados hermanos. ¿Cuánto lo creen? Dígame. No ruego por el mundo. Duras palabras son estas de Jesús. Ruego por lo pequeñito que tengo allá en el mundo. Ruega por nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo. Será una próxima entrega más. ¡Shalom! ¡Shalom!